Si puedes demostrar que tienes talento, que eres original y que puedes expresar cosas muy buenas con tu mensaje Ven y participa, Aventura Musical, un mar de oportunidades Pero no quiero dormir, de pronto despierto y tu amor lo soñé Soy Willy García, escucha esto, es la oportunidad para demostrar el talento que tenemos Hazlo bien, deja que tu cuerpo hable, sorprende y haz que tu aventura musical sea la mejor ¿Qué tal amigos? Yo soy Jimmy Sa y esto era lo que querías tú, ahora sí, llegó a Buenaventura Escucha, Aventura Musical, donde vamos a descubrir las nuevas estrellas de la canción Prepárate, te vamos a retar para que sigas ahí, compite, que esto es lo tuyo No te olvides, te lo dice Jimmy Sa, sigamos ¿Qué tal amigos? Yo soy Elvis Magno Con la música sueñas, lloras, te enamoras, pilas, con ella nada se mancha Trae la tuya y canta con el alma Recuerda, concurso Aventura Musical en Buenaventura Vivir donde tú vives, sentir tus manos que me tocan y tus labios en mi boca Toquen las mañanas con un beso de amor, no conocen lo que es el miedo Salsa, merengue, bachata, reggaetón, bolero, ranchera Lo que quieras cantar, lo que mejor te suene Pero ten cuidado con la vulgaridad, eso es una vaina preocupante caballo Y si lo tuyo es el baile, escoge tu ritmo Aventura Musical, Buenaventura, un mar de oportunidades ¡Puros Oye, Oye!